Bueno, buen día, Lili. Claro, ponele Martín. Acá lo tengo Martín, sí, acá con Martín Noceda. ¿Qué pasó? La puerta del cementerio. Martín Noceda, digamos, es el coordinador de hecho del cementerio, está a cargo del cementerio porque tenemos acá a Chiquintana de licencia. Martín, ¿están haciendo algunas tareas? ¿Vamos a recorrerla? Vamos. Lili, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Puso a trabajar a toda la gente ahí? No, 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 yo continúo. Desde que la operaron a Chiquintana, bueno, me pusieron y la misma gente acá del cementerio responde, no he tenido ningún problema, yo soy muy inquieto en los trabajos. ¿Pero qué? ¿Depende del jefe entonces? ¿A usted le hacen caso y al otro no? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Y porque ahí yo voy al cementerio bastante seguido? Sí. ¿Y yo veo? No, no, háblame, a ver, cada director tiene su forma de trabajar, ¿no? Claro, bueno. Yo no, no, no me gusta hablar de otro director. No, no, lo único que estoy haciendo es cumpliendo que me lo pidieron, que viniera a hacerle la, que hasta que vuelva a Chiquintana, ¿no? La pregunta que le haría Malnati en este momento, ¿Ramón o Cecilio? ¿Cómo? ¿Ramón o Cecilio? Mira, eh... ¡Qué problemones! No, 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 no. Yo realmente los dos que me nombraste conmigo han sido... Estoy muy agradecido de ellos porque me han dado todo y me han dado la confianza de ellos. Y bueno, yo lo menos que puedo hacerle es cumplirle a los dos. ¿Y cuánto te queda para jubilarte, Martín? No, a mí me falta. Te falta. Dice que yo los únicos años que tengo son del municipio. Ah, entonces te falta. Nunca aporté por mi cuenta. Ah, ah, ah. Bueno, ahora... Bueno, mejor, mejor. Me faltan cuatro o cinco años todavía. Mejor, porque si aportabas por tu cuenta te tocaba cincuenta mil pesos. Claro. Así que está. Pero bueno, me puedo jubilar ahora. ¿Y qué área te gusta más? ¿Cómo? ¿Qué área te gusta más de todas? No, no, mira, yo he pasado por varias áreas. Por eso, te pregunto. ¿Cuál te gusta más de todas? No, acá, este... Yo siempre estaba en el Corralón, ¿no? Sí. Después tuve una obra sanitaria. Bueno, ahora me tocó el cementerio. Sí. Yo siempre digo que en todas las áreas uno le va bien cuando el personal le responde. Y es lo que te estoy diciendo acá en el cementerio. Claro, pero el proletario, sí. Es muy difícil el cementerio para más. Sí, sí. Pero bueno, tenés... A mí me sorprende el equipo que tengo, que tengo en este momento, que tiene Quintana. Bueno, ¿qué desee un mes más, por lo menos? Bueno, no, no, no. No sé, le podemos pedir. Le puedo estar hasta que me digan. Bueno, entremos, entremos, chicos. Vamos a entrar. Sí, entremos porque nos queda muy poquito tiempo. El cementerio ya lo reciben las rejas pintadas, ¿eh? Sí, pintaron las rejas. Pintaron las rejas. Sí. Por lo menos las rejas están negras, sin columnes, o bien pintadas. Sí, igual te guío, Rafa, porque yo me fijo en determinados lugares siempre. Una. Ahí está limpio. Ahí enfocame, Sofía, el piso. A ver. El piso ahí al lado de la capilla. El piso al lado de la capilla que digo, pero ¿cómo puede ser? Al lado de la capilla. ¡Ay, baldearon! Valdearon recién, mira lo que te digo. Valdearon. Bueno, hay que poner estacionamiento de motos afuera. Hay que poner estacionamiento de motos afuera. Sí, porque siempre está lleno de motos ahí y porque se las roban. El perro queda. No, acá, Lili, tenemos una persona que viene a hacerlo el trabajo los sábados, martes y jueves, de limpieza de los baños. Sí. Y bueno, ahí justo, no es porque las hayamos preparados, pero siempre hace la... No, ¿cómo le van a preparar? Yo no dije que íbamos hoy al cementerio. No, por eso. Pero lo hace martes, jueves y sábado, vienen a hacer la limpieza. Tres veces por semana. Tres veces por semana. Ahora. Es de un plan y viene a hacer, limpiamos la capilla que está permanentemente abierta. Sí. Y bueno, la limpieza de los baños. Está bien. Y si en el medio, entre martes y jueves y demás, se cae algo ahí al piso, como ha pasado, qué sé yo, que se ve todo roñoso, ¿lo puede hacer un empleado o sí? ¿En qué sentido? A ver, a ver. Claro, se cae algo, alguna mugre, queda algo, qué sé yo. El que está sentado ahí, que yo cuando siempre llego está sentado. ¿Lo puede levantar? Sí, por supuesto, están para eso. Está bien. Y lo hacen, lo hacen. No, no, porque hay unos empleados que trabajan bárbaro y otros que estaban sumariados, que sé yo, que no sé si volvieron. No, no. Esas personas todavía acá no han vuelto. Ah, perfecto, perfecto. Por los que me han comentado. Bien. Bueno, seguimos la recorrida por el cementerio. Seguimos la recorrida, te cuento que pintaron los cordones. Sí. Los cordones de todo. Pintaron de amarillo y blanco los cordones. Blanco. Tenemos el cementerio señalizado. Está señalizado. Señalizado. Bueno, seguí caminando por el cantero central hasta el fondo, donde no pueden doblar los autos, que está todo el camino roto y que decís yo acá no entro ni loco. ¿Eso arreglaron? Porque habían puesto tierra en un momento. Y yo digo, ¿cómo se van a poner tierra esto? Me lo conozco de punta a punta el cementerio. Y voy relatando para que los de radio se vayan ubicando, que estamos llegando al cantero central del cementerio, donde está la palmera histórica y demás. Han pintado todo el cordón de amarillo, digamos, el que rodea a la palmera. Ahí, a la derecha, en esa esquina, habían hecho un arreglo. Estaba señalizado en el asfalto. Así que, donde está la canilla, que es la única, esa canilla que está ahí, es la única que sale agua cerca del que se va para atrás. Acá, en esa canilla donde vos decís, bueno, tenemos un alcantarillado que es nuevo. Ah, y se arregló. La canilla que la abro, sale agua y todo, mirá. Sí, sale agua de esa canilla, a veces la gente la deja abierta. Y cierra bien. Está como para ponerle así cosas. Ese cepillo está desde hace muchos días ahí. Hay un cepillo ahí, tenemos un alcantarillado nuevo. Sí. Hay un lomo de burro, mirá. Sí. ¿Lomo de burro? Claro. Que están tomando carrera dentro del cementerio. Eso es un reductor de velocidad. ¿Por qué un reductor de velocidad en el cementerio? Estaba hecho, estaba hecho. No es que lo hayamos hecho en este momento. Estaba hecho nada más que se pintó. Por eso ahora llama la atención. Claro. ¿Y a qué se le habrá ocurrido un lomo de burro ahí? ¿O será que tapa alguna cañería, alguna cosa? Y estas columnas nuevas, ¿qué son? Esto es para una instalación de luz, me parece, que es para poner, para iluminar. Ah, bien. O sea que van a iluminar toda esta zona porque, claro, es un espacio donde no hay más electricidad que estos reflectores que están aquí cerca de la palmera. Sí. En una columna y veo una, dos, tres columnas de la misma altura que esa donde está la cámara, donde está el domo. Sí. Que, por lo que nos dice Martín, no sé, van a salir para iluminar toda esta zona. Claro, porque hay una empresa de seguridad que tiene las cámaras, pero las cámaras de noche no graban porque no tienen esa luz, supongo. No, 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 no están enfocados donde están las cámaras, nada más, este, creo que es una nueva línea para poner, no sé muy bien, no lo he averiguado para qué son, pero... Bien. Calculo que es para instalación de luz. Nos quedan cuatro minutos para llegar hasta el fondo. Hasta el fondo, vamos. Así que vamos a ver cómo estamos al fondo ahí, donde digo que no puede doblar ni siquiera el coche fúnebre. Hay lugares que estaban más abandonados, pero la verdad que se ve muy limpito, así que le vamos a hacer un pedido en el cartel, vamos a poner que quede Martín un mes más hasta que terminen de trabajar. No, no, porque de verdad, cada vez que estoy de guardia la gente me manda fotos, me robaron esto, me sacaron lo otro, esto está roto, no hay seguridad y demás, y ahora está mejorando, entonces cuando hay una cosa que está mejorando, pongamos que está mejorando. Sí, sí, de hecho, esto es como la canción, al rancho todito lo han pintado de cal y han regado el pasto, porque cortaron el pasto acá camino de los canteritos que están camino a la Virgen, y acá está la zona, estamos cruzando la zona sobre el final de la calle principal del cementerio, que es donde están los baches, donde está bastante deteriorado el asunto, porque bueno, acá, sí, ¿cómo se para para salir coches fúnebre acá? Bueno, esta es la parte más dramática del cementerio, es la que más me preocupa. Bueno, estuvimos hablando con Ariel Álvarez por esta entrada, y el lunes me dijo que va a mandar un equipo del Corralón Municipal para hacer un bacheo. Ah, muy bien. Claro. Bueno, pero ahí tiene que hacer un pavimento más que un bacheo. Sí, o si no, una carpeta nueva que, es decir, yo se lo había comentado, pero por lo menos un bacheo para que puedan entrar, porque es la entrada. Voy a comentarles algo particular de la manera en que yo me di cuenta de esto, porque mi papá falleció un día que llovía mucho, y teníamos que pasar por ahí, y eso era todo un río, y claro, cuando se iban metiendo los autos y doblaban por ahí, digo, pero yo, ¿cómo hacen? Porque aparte, digo, se rompe el auto la COP, se rompe el auto tuyo, se rompe todo. Y después dejé, o sea, mirá lo que estoy haciendo, Martín. Voy y le pego con el pulpito, las flores ahí, si ustedes dan vuelta a la izquierda, en esa esquina que es donde está el nicho de la familia, le pego para que no te afanen las flores, porque lo que le pones, bueno, flores frescas, ni hablar, no, me parece que están yendo al revés, Rafael. Les decía, a la zona de nichos donde estaban recién, y a la zona de las tumbas más antiguas. Bueno, en ese lugar donde dicen que van a arreglar a partir del próximo lunes, estaban parados justo ahí a unos metros, esos que son como departamentito. Seguí un poquito más. Ahí, dobla a la izquierda mía, no sé si es a la derecha tuya, capaz. Sí, a la izquierda mía. O sea, tercer o cuarto, me di cuenta también, cuando fue el señor a pintar, que para llevar las cosas no podía, y claro, esto le debe pasar a todo el mundo, porque vos decís, y bueno, mientras menos se use nada, esa gris que está, gris topo, está en la pintada. ¿Están las flores? Están las flores, sí. Ah, mirá, entonces hay que pegarla con el pulpito. No lo puedo creer. Las pegó mi sobrina con el pulpito, una genia mi sobrina. Buenísimo. Bueno, mirá, nos robaron desde, esto es, hace 15 días atrás. Hace 15 días que nos roban. ¿Las letras tampoco? No, nada, nada. Está todo intacto. Pero antes nos habían robado todo. Las tumbas de al lado, fíjate que no tienen nada, porque les robaron todo también. ¿Y qué, hay más seguridad también, Martín? No, 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 la seguridad es normal, nada más que, bueno, por ahí yo me doy una vuelta a la noche y para ver si recorren, y sí. Ah, ajá. Es decir, me tienen informado, me tienen informado que lo que pasa es si el portón quedó abierto o abrieron el portón y todo, y bueno. Este, pero bueno, es muy difícil la responsabilidad del cementerio, es muy difícil, es muy grande. Y sí. Pero bueno. Y bueno, pero se cobra para el cementerio, por eso preguntábamos cuál es la recaudación, a ver si alcanza o no alcanza, porque hay gente que lo quiere mantener, o sea, uno paga y dice, bueno, quiero que se mantenga. Así que, bueno, hagamos un paneo, Sofía, no sobre este lugar, sino sobre, en general, esta es la parte que faltaría arreglar un poco más, digamos. Exactamente, este es el lugar que me tiene preocupado. Bien. Así que el lunes lo van a hacer un bacheo, estuve con Ariel y hoy estuve con el director del Corralón Municipal, Franco, y me dice que el lunes va a empezar a hacer un bacheo, por lo menos para emparejarlo. Después veremos, o tendrán que ver para adelante, hacerle una carpeta, porque el bacheo puede durar poco, pero bueno, por lo menos que no haya posos. Bueno, me parece, en este momento, si en algún lugar del planeta nos está escuchando Cecilia Salazar, está arrodillado pidiendo que no se le jubile la gente que trabaja, porque si no, claro, me estoy acordando de Domingo Bronce, que mañana se cumple un nuevo aniversario de Malvinas, y me acuerdo un montón de él, y digo, bueno, o sea, quedan algunos lugares entre la gente que compone, digamos, el elenco municipal que labura, ¿no? Sí, sí, Lili, vos sabés que la suerte mía, por lo menos, es que siempre me han recibido los empleados de todas las áreas que yo he estado, han respondido muchísimo conmigo, y te quiero destacar lo del cementerio, yo hace más o menos dos meses y pico que creo que estoy, tenemos un equipo de oficinista, dos personas, después tenemos toda la gente que trabaja, que hay que, que trabaja permanentemente, abriendo pozos, bueno, cuando hay cepelios, todo eso, bueno, y después la misma gente, cuando no tenemos que sepultar, hacen la limpieza, hacen la limpieza, hacen la pintura, porque todos lo hacen ellos, eh, todos lo hacen ellos. Y bueno, y al lado mío, este, lo tengo a Marito Martínez, que, bueno, él es la persona de confianza mía, que él conoce todo. Mario es como Ríos en obras públicas. Exactamente. Sabe todo. Vos sabés que acá es muy difícil, y vos le preguntás, y él te dice tac, tac, y te dice, mira, está allá, está al lugar, está al lugar. Claro, imagínate que yo, si no tengo una persona, este, como Mario, es imposible estar acá en el cementerio, ¿entendés? Pero aparte, los dos oficinistas también la tienen muy clara. Bueno, y que Mario no se jubile tampoco. No, no, estaba de vacaciones, y justo iba a tomar las vacaciones, y cuando me informaron que tenía, le dije, Marito, no te tomás las vacaciones, por lo menos hasta que esté yo, después, si querés, tomártela, pero te necesito, y bueno, él... Y te hago una pregunta porque ya tengo que cerrar. Estamos justo detrás de una de las tumbas más antiguas de todo el cementerio. Recuerdo, mira, en tiempos de Mariano Vega siempre decíamos, esta hay que recuperarla y demás, yo ahora no recuerdo de quién es, pero si dan la vuelta, Sofía, a mostrar esa cámara y le contamos a la gente que es una bóveda toda construida en ladrillo, pegado con barro, pero toda abovedada con una estructura, una arquitectura realmente increíble que se está derrumbando poco a poco, y cuando me dijeron, están pintando, digo, no, se les vaya a ocurrir pintarla porque esto es un edificio histórico que se está derrumbando y derrumbando y derrumbando, pero le podríamos cobrar a los turistas para ir a sacar fotos ahí, porque hasta tiene como una especie de escudo pirata arriba, que yo digo, ¿de quién será esta bóveda? Alguno me va a ayudar. Miren lo que es, les digo a los que están mirando por YouTube, esta estructura. Y arriba, Rafa, ayúdame, ¿ves que tiene como un coso de pirata? Tiene una calabela con dos puestos, clásico. Claro, ¿de quién es esto? No, no tengo ni... se lo voy a averiguar, se lo voy a averiguar, Lili. Yo lo sabía o lo tengo puesto en alguna nota, pero creo que si no es la más antigua, no, la más antigua es una de una familia inglesa que está delante, que estaba también bastante rota, pero estas no les van a pintar ni nada. No, 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 por ahora no la vamos a tocar. No, no, no la... Tuvimos con Ariel el otro día y bueno, lo que vamos a hacer es un poquito de limpieza adelante de las dos, porque una está caída, ¿no? Claro, yo supongo que, o sea, digamos, ya hay gente que no tiene familiares que lo mantengan, pero está la de los Quiroga, la de los Sarmiento, esta, que claro, le crecen por ahí ramas entre medio y se rompen y se caen, se derrumban. Exactamente, exactamente, eso es lo que pasa. Bueno, me tranquiliza, porque ayer cuando me dijeron que están pintando, están pintando, yo digo, ay, Dios mío, a ver si te lo agarraron. Eh, no, 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 estamos pintando, empezamos a pintar, que después lo irán a seguir, algunas bóvedas que tienen un reja que están en la entrada, de negro, para mejorarlas, porque son históricas. Claro. Entonces estamos, eso nada más, nosotros después no cambiamos nada. Claro. Bueno, Martín, mil gracias por atendernos, mil gracias, chicos, por el móvil, nos alegramos de que esté ahí, esperemos que, yo tengo una teoría, no sé si vos la compartís. Cuando el que labura con vos te ve laburar, o sea, en cualquier oficina, donde sea, tarea de, no sé, de albañil, lo que sea, cuando se ve laburar al que dirige, el resto imita, cuando se ve que el otro no hace nada, ver, el ejemplo cunde. No, yo, desde el primer momento, acá vos me conocés, Lili, soy muy inquieto, empecé a recorrer, me doy diez vueltas al cementerio todos los días, donde estamos contando los pastos, donde estamos, este, no es porque persigue a la gente, pero me gusta, me gusta ver, porque siempre hay cosas para mejorar. Por eso, quiero recalcarlo, el apoyo que tengo de la gente que he tenido en estos días que voy a estar, del personal del cementerio. Sinceramente, han respondido el cien por cien. Bueno, manden la lista de todos los empleados, así los felicitamos a todos, cosa que ninguna se devoraliza. Los hombres son buenos, pero si los vigila son mejores. Me quiero ir con esta imagen, me quiero ir con esta imagen, porque es la imagen acá de María Rosa de Gomendio, que un poco, le pregunto a María Rosa de Gomendio, ¿qué le pareció esta semana en San Pedro? Mirá la imagen que nos muestra, es ella poniéndose la mano en la cara diciendo, ¿qué lo varió?